De esta hora, usted va a contestar una fruta. No se puede repetir. Así que atentos y atentas. Trato hecho. Voy a ver quién está atento y quién no lo está. Vamos entonces. Voy a empezar de abajo hacia arriba ahora. ¿Listos? Empezamos. Sal de un vídeo, Abigail. No te escuché, princesa. Repítame. Chupete. Chupete, dijiste. No te escucho. No, 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 no. A ver, Abigail. Dije una fruta. Ah, presente. Me estabas diciendo. La razón que yo digo qué fruta es. Una fruta, Abigail. Mango. Mango. Listo. Emiliano Vega. Sandía. Muy bien. Santiago no está. Vaya Israel. Luzano. Muy bien. Tutillo Luna. Luzano. Ya dijeron, Luna. Dijimos que no hay que repetir. Sarmiento, Isabela. Piña. Piña. Muy bien. Robles, Martín. Naranja. Muy bien. Montero, Valentina. Manzana y jugo de manzana. Manzana. Muy bien. Sigo. Montero. Mieles, Yaret. Sanadilla. Muy bien. No, pero no le nombró a Luciana. Estoy de abajo hacia arriba. De mi Kinga, Agustín. Sanadilla. Sanadilla. Muy bien. Ah, ya dijeron, Sanadilla. No estuviste atento. Vamos. Jaco B. Ashley. Tiene que escuchar qué fruta para no repetir. Vamos. Mandarina. Muy bien. Vamos. Hurtado Sarenin. Plátano. Muy bien. Flores, Violeta. Mandarina. Ya dijeron, Mandarina. Díaz, Dilan. Pera. Pera. Muy bien. Cobo, David. Pella. Kiwi. Kiwi. Muy bien. Caluña, Tiago. Teta. Muy bien. Bujones, Luciana. Guacate. Muy bien. Armijos, Lía. Melón. Melón. Muy bien. Apolo, Derek. Comelo. Muy bien. Y Albuja, Amelia. Chiri, Moya. Chiri, Moya. Vea, hay tantísimas frutas que no se repitieron. Muy bien. Tiene que estar atento. Estos ejercicios me sirven para ejercitar su memoria. Así que, pilas, chicos. Bueno, ahora sí, preciosos, continuamos el trabajo. Le decía que quiero que aprenda un poquito. No abra el micrófono. Bueno, solo repita una partecita del villancico conmigo. Los pastores a Belén, yo solo veo la boquita. Eso. Yo repito una frase y usted repite. Los pastores a Belén vienen presurosos. Llevan de tanto correr. Ah, ah, está cerrado micrófonos. Estoy viendo los labios. Llevan de tanto correr los zapatos rotos. David no está trabajando. ¿Ya? Y cuando dice a la pan, 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 a la pen, 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 a la pan, a la pen, a la pandereta y las castañuelas. ¿Otra vez, otra vez? A la pan, 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 a la pen, 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 a la pan, a la pen, a la pandereta y las castañuelas. Violeta, no veo tus manos. Lía, no veo tus manos. Listo, debe, vamos a ir memorizando ese villancico. Listo, preciosos. Vamos ahora, por favor, abra su, póngame su hojita de huellas y signos. Número doscientos ochenta y siete. El dos, el ocho y el siete. Continuamos el trabajo con el número siete. Listo, vamos a ver. Dice, ya, muy bien, ya tiene la hojita. Felicitaciones. Dice que usted va a pintar siete figuras en cada grupo. Usted va a ir pintando y va contando hasta el siete los tigres, luego los vestidos. Trabaje, por favor. Vamos a ver. Luego hago yo y vemos si no nos equivocamos. Vamos, preciosos. Vamos a ver. Vamos a ver si lo hizo bien. Ya lo vamos a hacer. Listo, preciosos. Atienda, por favor. Voy a compartir mi pizarrón y vamos a ver si lo hizo bien. Listo. Ya regresamos a la página anterior entonces. Mire, por favor. Dice que usted debía pintar. A ver, atenta, Saren, y vamos a ver si lo hizo bien. Que debía pintar siete tigres. Vamos a ver si han estado siete o cuántos tigres han estado. Vamos. Aquí está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. El que pintó todos los tigres, póngase un visto. Muy bien. Ahora voy a coger este de acá. Los vestidos dice que debía pintar siete. Vamos a ver. Y voy poniendo uno, dos, tres. Los vestidos. Ya. Los vestidos. Vamos. Cuatro, cinco, seis y siete. Ah, ha habido dos vestidos de más. Estos debieron quedar en blanco. Si lo hizo así, póngase visto. Ya. Y con su lápizito, vamos a repisar al número siete. Vamos. Usted ya sabe. Ya aprendimos a hacer al siete. Recuerde, línea horizontal, línea inclinada y una horizontal. Y voy hablando. Siete. Trabajo el siete desde arriba. Siete. 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 Ya. Muy bien. Cojo otra vez el lápizito. Siete. Hasta terminar mi hojita. Vamos, precios. Vamos. Voy a dejar de compartir mientras usted hace para yo poner la otra hoja. Vamos. Verde de huellas. Huellas y signos. Sí, la de ayer que no trabajamos. Listo. A ver. Dice, ahora sí, Ashley. Dice, pinta con color rosado el número siete. Vamos, Ashley. Coja, por favor. El color pink. Rosado. Y vamos a pintar el número siete. Agustín, ¿qué terminó? Ya, muy bien. Busque, por favor, la página que no trabajamos ayer, Agustín. Y vamos. Esa página, ¿qué pasa, Emiliano? Dere, ¿qué sucede con usted? Cuénteme. Dere, micrófono. No te escucho. No te escucho. Ya, tan rápido hecho. Es el problema de dejarle solo. Me retiro y él se dispara y entonces. No, no, pero está muy bien, mejor. Porque, mire, eso me demuestra que es un niño independiente y que sabe hacer las cosas. Esa vale. Esa, mi amor. Vamos a trabajar. Pintamos de rosado. Muy bien, Dere. Mire, Dere, gase solito. Muy bien, corazón. Felicidad número siete grande y los demás los hacemos con lápiz. Rapidísimo. Vamos. Con lápizito vamos. Ya terminé. Ya terminó. Ya le reviso, mi amor. Deme un segundo. Deme un pequeño segundo, por favor. A ver, Isabelita, ¿dónde está? Luciana, súbame, Luciana. Estoy justo con Luciana. Y Isabela. A ver, Isabela, súbale, súbale. Ya. Muy bien, Luciana. Muy bien, Isabela. Nos vemos en computación. Listo. Bye, bye. Ya. Muy bien. Píntele, píntele al siete. Con color pink. Rosa. El preferido de muchas nenas de aquí de este grado. Vamos. Agustín, súbele, súbele para ver el número siete. Hiciste con lápiz. Sí. Ya, mi amor. Listo, mi Agustín precioso. Ya saben, nos vemos 11.30 a computación. Ya. Vamos, déjeme ver quién más me está mostrando ya porque me han ganado. Oh, qué rápidos que están. Han comido muy rico el lunch y me están gana que te gana. Vamos, Lía, vamos. Píntele al siete. Eso. Excelente. Ya me toca mover toda la planificación porque tenía puesto otros números en la planificación. Ya, muy bien. Listo. Y con el lápizito hago el número siete. Ya, mi amor. Déjeme verle. Súbale un poquito para ver el número siete. Listo, Ashley. Muy bien. Déjale que siga trabajando a Dylan, por favor. Ok, profe. Gracias. Siempre repito. Siete. No, profe, ya acabó. Ya, a ver, muéstrame, muéstrame. Eso. Muy bien. Vaya a listarse para computación. Bye, bye. A ver, mi princesa Amelia. Felicitaciones. Nos vemos once treinta. Por acá estaba mi querida Valentina. Muy bien, vale. Felicitaciones. Nos vemos once treinta. Listo. Vamos, mis amores. Vamos. Termine para irnos a descansar. Y digo siete. Siete. Súbele. Súbele. Eso, Abby. Muy bien, Abigail. ¿Qué número es ese, Abigail? Opa. Eso. No se olvidará del siete. Listo, mi amor. Nos vemos en computación. Ya. Siete. Vamos. Hablando para que la cabecita no se olvide que es el siete. Siete. Eso. Vamos. ¿Qué fue Sarenia? Apura. Siete. A ver, mi Tiago. Muy bien. ¿Qué número hiciste, Tiago? Ya me encontré, mi amor. Siete. Siete. Muy bien, Tiago. Muy bien. Felicitaciones. Chao. Ya. Muy bien. Busque. Busque, Sarenia. Busque. Siete. Siete. Apura, apura, Israel. Ya acabas. Apura pintando. Siete. Ya terminé. Muy bien, mi querido Yared. A ver, déjeme ver. Muy bien, ese siete, Yared. Felicitaciones. Chao. Ya. Siga, siga. Siete. 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 Listo. Ve. Terminado. Muy bien. Voy a dejar de compartir. La voy a mostrar. Muy bien. Ya sabe usted que debe levantarse, cambiar de posición y nos conectamos en cinco minutos computación. Bye, bye.